Las causas de la Primera Guerra Mundial se pueden dividir en causas remotas, que son los factores a largo plazo que crearon las condiciones para la guerra, y causas próximas, que son los eventos inmediatos que desencadenaron el conflicto. Causas remotas Rivalidades imperialistas La competencia por territorios en África y Asia exacerbó las tensiones entre las potencias europeas. Nacionalismo El fervor nacionalista en diferentes países y regiones fomentó la desconfianza y el deseo de poder. Militarismo La carrera armamentista y la glorificación del poder militar aumentaron la paranoia y la preparación para la guerra. Causas próximas Crisis de los Balcanes Las tensiones en los Balcanes, incluyendo las aspiraciones de Serbia y la decadencia del Imperio Otomano, crearon un punto de inflamación. Asesinato del archiduque Francisco Fernando El 28 de junio de 1914, el heredero al trono austro-húngaro fue asesinado por un nacionalista serbio, lo que dio a Austria-Hungría el pretexto para declarar la guerra a Serbia, desencadenando una reacción en cadena debido a las alianzas existentes. Estos factores combinados llevaron a un estado de tensión que finalmente estalló en la guerra tras el asesinato del archiduque. Creo que esta es información que uno debe tener presente. Seguramente se pueden dar causas adicionales, pero en mi entender es una explicación bastante completa. Gracias. 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 Gracias.